Hola mis Amis, ¿cómo están? Si no me conoces, mi nombre es Amis y bienvenidos a mi canal. Esta vez vengo a hablarles del tema sobre Kika Nieto y su comentario, no tan en contra, sino inapropiado, sobre los gays y las lesbianas. Lo que Kika Nieto, ok, ya estaba haciendo un video normal de preguntas y respuestas, y entre esas preguntas, alguien le preguntó, ¿qué opinabas sobre las personas gays siendo tú religiosa? ¿Por qué? ¿Cristiana o católica? Algo así. Y bueno, lo que ella respondió fue lo siguiente. Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó el hombre y a la mujer, para que el hombre esté con la mujer y la mujer con el hombre, y ya. Lo que hayamos hecho después de eso considero que no está bien, sin embargo, lo tolero. ¿Cómo que sin embargo lo toleras? ¿Qué quiere decir con lo toleras? Tolerar es como que hay un chiquito gritando de tal lado y tú dices, eh, lo tolero. No, ¿qué? Pasó por tu cerebro en ese momento. Tú leíste la pregunta, tú escogiste la pregunta para hacer tu video, editaste el video, y aún así lo subiste sabiendo que con tu comentario podías causar polémica. ¿Qué pensabas? ¿Que todo el mundo está en contra de los gays? ¿Ok? ¿Verga? ¿No? Tú tuviste la opción en tus manos de decir, no voy a responder a esta pregunta, y punto. O sea, tú eliges tus preguntas y tú eliges lo que tú quieres hacer porque es tu video, porque es tu canal y porque es tu vida. O sea, eres una influencer, tienes más de 5 millones de suscriptores en tu canal de YouTube, significa que eres famosa, significa que tienes aquí una responsabilidad que cumplir, y unas normas y unas reglas a las cuales tienes que atenerte porque tú quisiste ser famosa y tú quisiste no tener vida privada, ¿no? Tu comentario está de más. Está no es... A ver, cada cual tiene su opinión, pero una cosa es decirle a tu mamá, a tu novio, a tu amiga, no, no me gustan los gays, o sea, asco. Pero otra cosa es que vengas tú a publicarle en las redes sociales para que todo el mundo sepa que tú estás en contra de los gays, pero yo quisiera saber qué te pasó a ti por la cabeza en ese momento. Las neuronas se te apagaron, hubo un bajón de electricidad, ni que vivieras en Cuba. No entiendo, no entiendo, no entiendo qué pasó por ahí, y te estás cubriendo con la Biblia. ¿Con la religión? No. Usted me perdona, pero no. La religión no tiene absolutamente nada que ver con tú creer si te caen bien o no, o si estás a favor o en contra o no de las personas gays, de las personas homosexuales. No, estás diciendo que la Biblia, porque Dios sepa, la Biblia no dice en ningún momento que tú no puedes ser gay y que te vas a ir al infierno por no ser gay. Ah, porque vamos a hablar de pecados sobre la Biblia, ¿no? O el gay. En la Biblia dice que si usted tiene relaciones sexuales antes de casarse, es un pecado. Ya, más a la mitad de los que están viendo en este video sienten el fuego del infierno en los pies, ¿no? Porque aquí, al matrimonio nadie llega virgen, nadie. Porque ya eso pasó como que pasó, ¿no? Otra cosa que dice la Biblia es que divorciarse es contra, es un pecado. Ah, bueno. Y ahora la mitad de los que me están viendo ahora que tienen los padres divorciados, los padres se van al infierno porque se divorciaron. No. La Biblia dice que es un pecado estar en contra de la vida. Significa que estar al favor del aborto es un pecado. Que si usas condón es un pecado porque ¿qué estás haciendo? Estás botando a los espermatozoides que hacen niñitos. Que usar la pastilla anticonceptiva para no quedar embarazada a los 15 años es un pecado. No, es un pecado, ¿no? Ya tú sabes, ya me estoy quemando por aquí, ¿no? Sabes que también es un pecado hablar mal de las personas o no lo sabías. Hablar mal de alguien es pecado. Así que ahora mismo todos nosotros, me incluyo, te incluyo a ti, Kika Nieto. Y todos los que están viendo esto nos vamos a ir para el infierno porque en algún momento en tu vida tú has hablado mal de alguien. En algún momento en tu vida tú lo has hecho. Así que no nos vayamos por la parte de la Biblia. Porque no tienes razón estarte escondiendo atrás de tu religión. Si tú piensas que no, que no te cuelga de los gays, no diría que es por la Biblia ni por tu religión. Es porque a ti no te da la gana y tienes la cabecita así. ¿Verdad? 2018, siglo XXI. Todavía hay personas que no aceptan a los gays. Y yo no estoy diciendo que tienes que aceptarlo porque tienes. No. Pero la sociedad aún no lo acepta. Ok, se aceptaron que se casen los gays y todo. Eso significa que las personas están de acuerdo. Hay personas que no están de acuerdo como hay personas que sí. Y donde quiera va a haber eso. Nadie nunca en este mundo. Todo el mundo está de acuerdo. Jamás van a estar todo el mundo de acuerdo. Pero un poquito de respeto sí podrían tener. ¿No? Porque ahora tú estás con tu marido caminando por la calle y te das un beso y está bien. Pero si van dos hombres de la mano o dos mujeres de la mano. Uy, coge el niño, cosa del diablo. ¿Por qué razón tú puedes darle un beso a tu marido? Y un gay o una lesbiana no puede darle un beso a su pareja. ¿Por qué razón? Porque a ti no te gusta. Porque a ti no te cuadra. Los niños no saben de racismo. Los niños no saben de quién es gay ni lesbiana. Los niños no saben eso. ¿Quién se los inculcamos? Los adultos le inculcamos a los niños las cosas. Somos nosotros los que les jodemos la cabeza a todos los niños de que gay está mal. Ser negro está mal. ¿Cómo tú puedes juzgar a alguien por algo que él no escogió? Cosas que no tienen sentido ahora. No, porque ahora lo que pasa es que tú estás en la barriga. Y tú estás haciendo un cuestionario. Y tú dices, no, yo quiero ser blanco, con ojos azules y heterosexual. No, cariño, no. Usted nace negro, nació negro, nació blanco, nació blanco, nació amarillo, nació rosado. Así es como usted nació. Tú no puedes hacer nada respecto a eso. La sexualidad no es en donde tú eliges. La sexualidad te elige a ti. Tú no vienes y dices, ¿sabes qué? Hoy voy a ser gay. Vaya. Ya. No. Usted ya era gay. Usted es gay desde que nació. Su mamá sabía que usted era gay. Por donde chiquitico. Se demuestran las cosas. Uno no elige lo que quiere ser respecto a eso. Y no creo que sea muy bonito de tu parte estar juzgando a alguien por lo que es. ¿No? Una cosa es decir, no me gusta, no, no me gusta esa camiseta. No me gusta la camiseta azul. Y otra cosa es decir, niña, mira qué feo la camiseta esa porque a mí no duro. No. Esos comentarios están absolutamente de más. Y es verdad, cada cual tiene su opinión. Cada cual opina lo que quiere. Es verdad, no lo niego. Favor o en contra. Cada cual elige lo que quiere y es su camino. Pero, ¿alguna vez tú te has puesto en los zapatos de alguien? ¿Ustedes ponen los zapatos de un gay? A ver. Porque ustedes dicen que no, es gay y no sé qué cosa. ¿Tú sabes cuánto trabajo pasó a esa persona gay para salir del clóset? Porque está el papá machista. De que si eres gay te vas de la casa o te caigo a golpe porque yo quiero que mi hijo sea un macho. ¿No? Están los amigos que le hacen bullying a los gays y él es parte del grupo. Entonces, si soy gay me hacen bullying a mí. Están las personas como tú. Que están criticando a todos los gays y a todas las personas porque no tienes más nada que hacer en tu vida. Porque parece que no tienes más nada que hacer. No tienes una vida, un no sé, algo que hacer que te la pasas criticando a otras personas. ¿Tú te has pensado qué pasa en esas personas por su cabeza? De que a ellos les gusta, les gusta su mismo sexo porque aquí te puede gustar y darte una piña. ¿No? Y que tú no puedas decir soy gay sin que vengan cientos de personas criticándote. ¿Tú sabes qué es ser gay y que tú camines por un lugar y te miren mal? Y que personas como tú te critiquen y que te quiten un niño de al lado porque piensan que eres una enfermedad que si te tocan se contagia. Eso es una estupidez. Es una anormalidad. Y las cosas que ellos pasan son horribles porque obviamente tú eres heterosexual y para todo el mundo heterosexual está bien. ¿Y por qué para los gays ser heterosexual está bien? Si tú eres heterosexual, felicidades. Ellos no te critican. Pero nosotros sí gritamos a los gays, ¿no? El heterosexual que se coma gay puede ser gay. Si le quieren dar por el culo o si la lesbianan quieren que le metan la mano por la tota, no es tu problema. Es que no es tu problema. Es que no tiene que importarte. La vida de los demás, una cosa es dar tu opinión y una cosa es oponerte y decir que lo que tú estás haciendo está mal. Hay cosas y cosas. Anualmente, aproximadamente el 25 al 30% de los gays se suicidan porque es algo que ellos sienten. Es algo que tú lo sientes. Tú sientes que te gusta esa persona y te gusta, te gusta. Entiéndelo. Si te gusta, te gusta. Sea gay, sea mujer, sea un pato. Lo que sea. Cuando alguien te gusta, te gusta. Y es muy duro que te guste una persona o que tengan una relación y tienen que estar escondidos por personas como tú que se la pasan criticando a los demás. Y no es muy bonito eso. No es muy bonito. Como si salir del closet fuera tan fácil, ¿no? No lo es. Y es más que los que salieron del closet, los que son gay o lesbianas, esos tienen los cojones bien puestos y dijeron, a mí me vale una mierda la opinión de toda la sociedad de mierda esta. Y yo soy gay o soy lesbiana, voy a estar con quien me dé la gana porque me vale ver que es tu opinión. Hay gente así. Les aplaudo. Felicidades por tener los cojones bien puestos. Pero hay gente que no, que tienen autoestima baja y que están ahí como muriéndose por dentro, traumados de la vida, que no pueden ser felices por la opinión de los demás. Porque no dan su opinión, ustedes no opinan, ustedes se lo comen y lo machucan y lo estrujan hasta hacerlo mierda. Porque si no lo haces mierda, no eres feliz porque según tú, la religión. No. Si dos padres, una pareja, gay o lesbianas, se están besando y a ti te da asco, quiero informarte que la del problema eres tú, no la pareja gay. Ellos están felices. Tú eres la persona frustrada que está criticando y metiéndose en la vida de los demás. Así que antes de tú, venir y echarte para adelante y dar tu opinión sobre un tema, sobre una persona, sobre lo que sea, mejor da un paso atrás y ponte a pensar que estás haciendo mal tú. Trata de mejorar tú. Mejórate tú. Da tu opinión a tú. Mírate a la espera y críticate tú. A ver en qué tú puedes ser mejor. En qué puedes hacer tú para ayudar a la sociedad en vez de estar tirando a la mierda a las personas. Si dos personas están felices y a ti te molesta, el problema eres tú, no las otras dos personas. Y yo, a lo muy personal, yo creo que el amor, el amor está hecho para cualquier tipo de personas, de color, de lo que sea. El amor es para todo el mundo. Si a ti te gusta una persona, tú eres hombre, te gusta un hombre, está bien. Si eres mujer y te gusta una mujer, está bien. Si eres mujer y te gusta un hombre, está bien. Si eres hombre y te gusta una mujer, está bien. Está bien. Usted lo que tiene que hacer es amar y ser feliz. Y ser feliz tú. Y sí, yo sé que es difícil lidiar con la matiga de los males estos. Pero lo que importa es tu felicidad. Y eso es en realidad lo que importa. Y es más que si estás feliz sin nadie, porque eres asexual y no quieres ninguna, está bien. Mientras que tú seas feliz. Entiéndelo. Que a la persona que es feliz no le hace falta nada. Si vamos a criticar tanto y hacer tanta mierda que es lo que están hablando, deberíamos darse un stop y ponerse a pensar. Y dejarte comer tanta carimilla. Así que no juzgues a alguien por algo que está haciendo o por algo que hizo sin saber los motivos o sin saber por qué está pasando por ese problema. Y es un tema que me molesta. Y está bien que Kika Nieto haya dicho eso, ya que ahora todos podemos expresar nuestra opinión con algún motivo. Así que mejor, mejora tú. Sé feliz tú. Enfócate en tu vida, no en la vida de los demás. Trata de cambiar tú antes de cambiar a otra persona. Y no juzgues sin conocer. Y no juzgues sin saber lo que pasó a esa persona. No juzgues sin ponerte en los zapatos de alguien más. Y es lo único que tengo que decirles, yo creo que esta es mi opinión completa. Y el que esté de acuerdo, felicidades. Y el que no, pues, es su opinión. Pero, hay un poquito de, like, dos dedos de frente. Es lo único que se necesita hoy en día. Son dos dedos de frente solamente. Mucho pedir para ustedes, al parecer. Así que, bueno, eso es todo lo que tenéis que decirles. Espero que los veáis en otro video. Bueno.